Mis Sakura amigos, ¿cómo están? Yo estoy bien, ahora les traigo mi cuarta y última colección de MLP Y solo tengo tres Pegasus, sí lo sé, es muy poco, pero vale la pena Así que comencemos El primer que sería, sería World Shrine, que es, que esta fue como casi los primeros Porque esta cuando la vi en un mercadito así, estaban estos dos así, pues me los compré Pero primero, el sí, no, tenía así el pelo bien chiquito, solo que ya se corté Bueno, esta es World Shrine, es muy bonita, en serio, es, no sé, creo que es mi pone favorita, es muy linda Bueno, vamos a ponerlo así Vamos con el siguiente que es, Baby Rush Esta, esta se la pego así, con el real, así, con silicón Bueno, con el de este, es el de, que se juegan así y le lo hace unito Una poco Aquí es en ti, aquí es en ti Y el último que es, es Blitz Sí, es mi próximo Blitz ¡Eh! ¿Qué hay de problema conmigo? ¿Hay de problema conmigo? Ah, sí, también me hace que me pongan así, abajito aquí en los comentarios Preguntas Preguntas para Blitz Otras preguntas, pero que sean súper, súper, pero súper chidas Que se traten así de novios Bueno, de eso, de eso, ya saben ustedes, ya, ya, ya Bueno Esto ha sido, y me voy a comprarme otra, otra Rainbow Dash Para que, para que la otra la convierta en Blitz Porque esta está muy fea Está muy feo Y bueno, esto ha sido todo Espero que le den like, comentenme y suscríbanse Y así, y pongan preguntas para Blitz, por favor ¡Gracias!